Cuántas veces dije eso Que no puedo repetir Cuántas veces fui perverso Como aquella amazona mío Tompo la piel del animal Que se pudrió en mi habitación Después empiezo a desfilar Camino a la resurrección Es cómo andar, cómo volar Cómo viajar en un avión Es cómo ser, no es cómo estar Cómo mirar televisión Cuántas veces dije eso Que no puedo repetir Cuántas veces fui perverso Como aquella amazona mío Y al menos La piel del animal Que se murió en mi habitación Después empiezo a desfilar, camino a la resurrección No es como andar, como volar, como viajar en un avión No es como usar, no es como estar, como mirar televisión Cuántas veces dije eso que no puedo repetir Cuántas veces fui perverso como aquella amazón y tanú